Hola, hola amigos de YouTube. Vámonos a cocinar un rico rollo de carne molida. Aquí tengo 3 libras de carne molida baja en grasa, 2 cucharadas soperas de perejil, media cebolla, 2 dientes de ajo, media cucharadita de pimienta, 2 cucharitas de paprika, 4 cucharadas de pan molido, 2 huevos, 1 cucharada de polvo de cebolla y 1 de polvo de ajo, 1 tablespoon de sal de ajo, 2 tablespoons de almendras fileteadas, tenemos 2 papas, 2 zanahorias chicas y un buen checito de ejotes. Entonces, oh, aquí tengo 3 pedazos de jamón. Aún no sé si los voy a usar todos, pero tengo 3 pedazos y los 2 huevos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues vamos a empezar a revolver nuestros condimentos con nuestra carne. Y olvidé decirles, los cejotes se precocen por 3 minutos y se les tira el agua y se les pone agua fría. Vamos a desgratar nuestra carne, le vamos a añadir los 2 huevos, vamos a menear un poco, vamos a añadir el pan y ya vamos a añadir todos los ingredientes. Este es ajo fresco, cebolla, yo uso perejil italiano. Y vamos a revolver todo muy bien. Que se mezclen todos los sabores y todo para que la sal de ajo le dé el sabor a la carne y el ajo fresco. Una vez que ya tenemos nuestra carne muy bien revuelta, yo en esta tabla puse papel de este transparente, del que se usa para tapar la comida, y aquí vamos a empezar a extender nuestra carne para empezar a hacer nuestro rollo de carne. Vamos a extenderlo todo muy bien, hasta formar un cuadro. Que no les queden tan, tan, tan delgaditos, pero tan poco gruesos. Con las 3 libras pues me van a salir 2 rollos de carne. Ya esta está lista para rellenar. Y pues yo lo voy a hacer a lo largo. Las zanahorias se las voy a poner crudas porque están muy delgaditas y se van a cocer con el puro vapor. Quien gusta de ponerle queso y pasas es su opción. Yo no lo quiero con queso porque lo quiero más saludable. Y pasas tampoco porque eso más me gusta ponérselas en navidad. Entonces vamos a agarrar nuestra carne con todo el plástico y la vamos a empezar a enrollar. Y le vamos a ir quitando a la vez el plástico. Así no les da nada de trabajo hacer el rollo. Pero el plástico no lo vamos a tirar, vamos a envolver el rollo en el plástico. Entonces aquí ya está nuestro rollo. Ahora lo vamos a envolver en el plástico y en papel aluminio para ponerlo a cocinar. Entonces vamos a envolverlo en papel que esté macizo. Su papel es heavy duty. O duro, yo no sé cómo. Vamos a envolverlo y lo vamos a poner a cocinar en una cazuela. Ahí lo vamos a cocinar por unos... Ya aquí puse mi rollo, no me ocupo en una cazuela. Entonces lo tuve que poner en este comal. Y lo vamos a tapar, lo vamos a cocinar por una hora y media. Dándole vueltas a cada 15 minutos. Y aquí ya tenemos nuestros dos rollos de carne molida. Que se cocinen por hora y media y los vamos a estar volteando. Y llegó el momento de sacar nuestro rollo. Entonces sin irnos a quemar, lo vamos a descubrir. Le vamos a quitar el aluminio y el plástico. Huele bien sabroso, ¿eh? Quiero irme a quemar. Y aquí ya nomás lo vamos a poner otro ratito que se dore por lo que le haga falta. Eso me vaya a quedar suelo y entonces sí me quede sin mi rollo. Entonces yo lo voy a agarrar con mis cosas estas y lo vamos a pasar a la cazuela. Con la misma grasita que soltó le vamos a dar una poquita media doradita donde le haga falta. Y también vamos a sacar este que ya está listo. Y pues así están quedando ya nuestros lomitos. Yo ya los voy a dejar así. Y este ya es mi segundo rollo. Y ahora lo voy a hacer hacia allá. Porque de la otra manera, hacia lo largo no me cupo en las cazuelas. Y como este va en la estufa, no va en el horno. Entonces, y es más práctico arriba. Porque ahorita con los calores que están prendiendo los hornos, se pone la casa caliente. Entonces, me quedo más gordito, pero nada pasa. Lista, vamos a seguir enrollando. Nada más paciencia. Y aquí está ya también listo. ¿Ven? Facilito. Y de igual manera, le vamos a poner en el aluminio. Y espero que ahora sí quepan las cazuelas. Ay, porque creo que tampoco va a caber. Bueno, ya le corté los aluminios de las orillas. Y al cabo, cuando se empieza a cocinar, se empieza a encoger. Entonces, así quedaron. Vamos a partirlo. A ver. Oh, la, la. Huele, pero bien delicioso, eh. No se van a arrepentir de hacerlo. Miren. ¿Cómo se pondrán mis hijos, eh? Así es como quedó nuestro rollo de carne molida con vegetales y jamón. Les invito a que hagan. Yo lo voy a acompañar con un espagueti rojo. Miren. ¿Para qué queremos más? Con eso es suficiente, ¿verdad? Bueno, hasta la próxima.